Cuenta regresiva. A poco menos de un mes y medio para el matrimonio de Molesa Paredes y Anthony Banda, la actriz celebró a todo dar el último fin de semana su despedida de soltera, en compañía de varias amigas y a bordo de una lujosa limusina. La recordada Paredes Lucio de Al Fondo Hay Sitio compartió en sus historias de Instagram las incidencias de esa noche especial en la que sus amigos íntimos celebraron su despedida de soltera. De acuerdo con el video, Paredes lució un vestido blanco con un tocado estilo, coquete y un clásico velo de novia. Además de brindar con un caro champaña. La futura esposa de Anthony paseó en una limusina por algunas calles de Miraflores mientras disfrutaba de la vista al mar. Entre las asistentes estuvo la cantante Cielo Torres, a quien Melisa conoció cuando protagonizó la novela Ojitos Hechiceros. La salsera fue la única integrante de la farándula en la fiesta. Se casan por bienes separados. Melisa Paredes sorprendió al revelar que se casará con Anthony Arande por bienes separados ya que aprendió la lección en su primer matrimonio fallido con el gato, Cuba. Uno de los errores aprende. Y la lección es por algo, bienes separados, cuentas separadas y todos felices. Un beso a mi abogado que está viendo todo esto, expresó la actriz en alusión a su anterior matrimonio con el padre de su primera hija. La pareja no ha revelado la fecha exacta de la boda, sin embargo, se sabe que será en el mes de agosto en un local campestre en Cieneguilla. ¿Cuándo es la boda? A pesar de que la pareja no ha revelado fecha exacta para su matrimonio, sí han ido dando algunas pistas. Se sabe que el enlace será en Cieneguilla porque ambos gustan del paisaje campestre y que se realizará en agosto debido a que, en esa fecha, el invierno es mucho más marcado. Sobre los detalles como el vestido, partes e incluso la fiesta de celebración, se sabe que se trata de una fiesta con un máximo de 200 invitados y que no estarán presentes el exesposo de Melisa, Rodrigo Cuba y su pareja Ale Venturo.